Bueno Alex, Oscar Martínez de Radio Marca Antes de nada, ¿cómo te encuentras? Que ayer no pudiste entrenar con normalidad Bien, bien, mucho mejor Bueno, teníamos una prueba Del pequeño pinchazo que tuve El día del partido del Cádiz Y bueno, hoy ya espero Hacer por lo menos una parte con el equipo Y un poco en función de sensaciones En la prueba no sale Ninguna rotura y por suerte Pues eso, a ver cómo va progresando La semana y las sensaciones que voy teniendo ¿Te ves para el partido ante el lugo entonces? Bueno, mi ilusión es esta, ya digo que hoy Probaré en el campo Ayer fue más por precaución De darle un par de días a la zona Para que haya Menos riesgo y A ver un poco pues como me encuentro A la hora de hacer los Movimientos de campo y con balón Llega un partido que es muy importante Para ellos, por la permanencia, pero para vosotros Para volver a meteros en playoff Sí, es fundamental Para los dos equipos Y lógicamente Nosotros miramos por nosotros Es un partido Importantísimo, ¿no? Si estamos ahora mismo fuera Del playoff Para nosotros los partidos que quedan Pues son prácticamente Como si fuera una fase previa Para poder conseguir entrar en ese playoff Y tenemos que darle La mayor importancia Y más fue un partido Pues de esa intensidad emocional También que va a haber Pues por ser un derbi Por ser tan cercano Por haber tanta Tanto desplazamiento De aficionados nuestros Y también por la importancia Que tiene para ellos El partido en la clasificación Buenos días Por todo lo que supone Al club Tanto económico como deportivamente Y luego Pues lo mismo, ¿no? El caer a la segunda B Sería un golpe Importantísimo Porque salir del fútbol profesional Y con todo lo que eso conlleva ¿No? Así que Muy difícil de medir Son objetivos distintos Son objetivos distintos Clubes distintos Y la importancia deportiva Creo que es similar, ¿no? Porque al final estamos todos Pues a los dos En un pañuelo Con respecto a nuestros rivales Ellos empatados a puntos Con el descenso Y nosotros a un punto De playoff Así que Ya digo que es imposible De medir Y tampoco creo que Que se pueda Pues determinar ¿No? A quien le puede Influir más El resultado Este domingo ¿Crees que estará más angustiado Lugo Por, lógicamente La urgencia que tiene? No lo sé Ya digo lo mismo Al final La angustia Se mide En la capacidad Que tengas como grupo Y como individuo De gestionar la presión Ellos Su objetivo Creo que desde el principio Siempre es la permanencia Están peleando por su objetivo Y nosotros igual, ¿no? Nosotros también tenemos Nuestra presión Y nuestra exigencia Por intentar conseguir Nuestro objetivo Que desde el principio de temporada Era conseguir el ascenso Así que, ya digo Muy difícil de comparar Y de medir Porque depende mucho Del grupo Y del individuo En cuestión Y ya la última Por mi parte Es un partido Que motiva especialmente A un jugador Me imagino 1.500 seguidores De tu propio club Allí Sí Sí, está claro Que Los partidos De cercanía Territorial Siempre son importantes Para todos los jugadores Lógicamente Para los que somos aquí Más aún Por ser un derbi Cercano Y tener Incluso Amigos Como es mi caso En el otro equipo Y ya digo Que es un partido Muy especial Por todo lo que supone Del desplazamiento De la gente De la repercusión Que va a tener A nivel gallego Y la importancia Que tiene también Lógicamente En la clasificación Hola Alex Mario Durán Radio Voz Siempre habláis De ir partido a partido Desde hace unas jornadas Pero quedando tan poco Se mira un poco A lo que queda Para todos A hacer algún tipo De cuenta No Yo creo que No sirve de nada Pase lo que pase En Lugo Contra el Mallorca Va a ser Determinante Por ser Un rival directo Si no Sacamos el partido De Lugo Pues por Agarrarnos a las opciones De cogerlo Si sacamos el partido De Lugo Por intentar Superarlos en la clasificación Ya digo Al final En segunda Estamos viendo Todos De fines de semana Resultados Que sorprenden Que no te esperas Y Lo único que te sirve Es pensar en el tuyo E intentar sacarlo Estamos Creo que En una dinámica Mejor Hemos hecho 7 de 9 Un poco dolidos Por el otro día A ver si escaparon Estos dos puntos Y intentar Pues sumar Lo máximo posible En este tramo final Como digo Para nosotros Es como si fuera Una liguilla De fase previa Al playoff De cuatro partidos Y a sumar Lo máximo posible Sabiendo que Que los de arriba También van a sumar Que equipos como el Málaga Que también tiene el partido El comodín del Reus Y que va a estar caro Hasta el final Así que A pensar en el del Lugo Y no echar más cuentas Porque van a cambiar Después del partido Y en ese sentido Aunque el partido No sea decisivo Hablas ahora De los puntos del Málaga Con el Reus Dependiendo de lo que pase En la jornada Podéis quedar O muy bien situados O muy mal situados Lo veis así La importancia del partido Que puede marcar lo siguiente Sí Podemos quedar Como tú dices O muy bien O situados O muy mal Pero igualmente El partido de Mallorca Después va a ser Importantísimo Igualmente Estemos bien O estemos más lejos Como digo Esta competición Da margen hasta el final Pero lógicamente Cuanto menos partidos quedan Menos margen de error tienes Y para nosotros El hecho de De intentar De ganar en Lugo Y ojalá podamos Vernos al acabar la jornada Otra vez En puestos de playoff Pues lógicamente Es un estímulo importantísimo Para poder afrontar Luego el rival directo Que es el Mallorca Pero como digo Si estamos pensando En el Mallorca Y no sacamos el de Lugo Pues puedes encontrarte A seis puntos O a cuatro puntos De playoff E incluso Sacando ese partido Pues seguir fuera Así que No sirve de nada Pensar más allá E intentar Centrarnos en Lugo En sacar El partido adelante Con todas las dificultades Que tiene Como comentamos antes Por la situación Que tienen ellos Y porque es un buen rival Sobre todo en su campo La última ¿Qué te parece el Lugo? ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno Es un equipo Que tiene Buenas individualidades Quizás Están un poco En esa inercia De que encajan Más de lo que les gustaría Por un poco Por la situación En la clasificación Y que siempre te genera Más dudas Y cuando los partidos Se vuelven Pues en contra Hace que quizás Los mantengas Más abiertos Pero tienen capacidad También para Marcar goles El último partido Creo que contra el Almería En casa Pues hicieron varios goles Y es un equipo Que arriba Tiene jugadores Que individualmente Pueden marcar diferencias Y jugando en casa Como digo Puede ser un partido Quizás Más abierto De lo que Lugo hacía Pues en épocas pasadas Y a ver si nosotros También estamos Pues finos A la hora de De concederles poco Y de acertar En las que tengamos nosotros Hola Alex Soy Santofarga Televisión de Galicia Precisamente Neste tramo Final de campeonato Claro E inevitable Sempre Que se fan Estas comparacións Con o resto De rivais Hay bastantes partidos Entre Equipos implicados En esa zona alta En ese sentido ¿Ves un poco Algún con un calendario Más favorable O máis desfavorable? Como digo Sempre Vese cada semana Nesta división Hay guarda de máxima Todas las contas O cábalas Que fagamos de calendario Pues creo que Ningún acertaremos A semana pasada Mallorca Perdeu en Tarragona Cuando todo mundo Da O Nástic Pues xa por Por morto Daqui ao final Vamos a dar Moitos resultados De ese tipo Penso que Equivocaríamos Pensando En contas Dos rivais O nosas Non temos Ningún partido Mais sincero Que a outro Temos que pensar No que Nos toca agora Que o do lugo E non pensar Mais a lón Creo que O único importante Que temos que ter en conta É que Se gañamos Os 4 Dependemos de nos mesmos Todavía E temos que intentar Pues ter Esa opción En non noso valor Conseguir que Depender de nos mesmos Ato final Se estás pensando Noutros resultados Ou que pode haber Enfrentamentos diretos Ou esperando fallos Dos rivais Ao final Esas contas Sempre Soen cambiar E normalmente Saes perdendo Nese tipo de contas E que A pensar no noso En que temos que sacar Os partidos nosos Adiante E despois Pois xa veremos O que fomos demais Acabas de comentar Obxectivo 4 de 4 E ves o equipo capacitado Para poder facer Es 4 de 4 Si Claro que Estamos capacitados É algo que non Conseguimos Ao longo da temporada Pero Está claro que Ao final Se que queres conseguir Os exetivos Tens que Sumar con constancia Non Non sei os puntos Que serán suficientes Pero O exetivo ten que ser Gañar os máximos partidos Posibles Quedan 4 E creo que temos capacidade Para poder gañalos Lóxicamente Sabemos da dificultade Que é da igualdade Que tenga a categoría É o difícil que Sacar os partidos adiante Pero Como digo Con máximo respeto Os rivais que nos quedan Con humildade E traballo En cada partido Pois Creo que o equipo Está creciendo en confianza E veixo que ten capacidade Para poder conseguilo Despois os partidos Pois Poñeranos no sitio Que Que o noso rendimento Dea E veremos Ata onde chegamos Hola Alex Adrián Canales A Cadena Ser Para este vestuario E para vosotros Para ti en concreto O ascenso Sería o reto máis complicado De vostra carrera Bueno Al final É difícil comparar Os anos E os momentos Eu Aqui tenido a suerte De vivir dos ascensos Muy diferentes O primeiro Con unha superplantilla E unha exigencia De puntos brutal E o segundo Pois todo o contrario Tambén unha división Moi igualada Como é agora E con moitos problemas A nivel De club E de recursos Para facer a plantilla E este seria Diferente É outro momento Outra etapa De mi vida De mi carrera E iso creo que Le pasará A cada uno De nosos O que si está claro É que Esta posibilidad Non a van a tener Igual nunca Con os mesmos compañeros Un club como el Depor E un ano como este Así que Hay que mirar O presente En el fútbol Vivirlo Con a máxima intensidad E eu creo que É o que intentamos Transmitirnos Entre nosos Dentro del grupo Que é unha oportunidade Importante Que é un reto importante Sabíamos de la dificultad Desde o principio De temporada E agora Pois si Queremos agarrarnos A poder conseguirlo Todavía Pasa por sacar Estes partidos E entrar en el playoff Vale Moito 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 Moito